Bueno, nos encontramos con otro video. Saludos a las camas fuera de camas. Siempre andan unas personas con nosotros que nos acompañan donde quiera, gracias a Dios. Y también por este medio quiero compartir esta canción con Guatemala, México, todo Estados Unidos, España. Allá saludos a Vilda Martínez hasta Estados Unidos. Ahí saludos a la familia Cáceres, mis primos Cáceres que están por allá. A Costa Rica, a José Roberto, un buen amigo. Hasta Costa Rica, un buen amigo. Y Costa Rica, Guatemala, Honduras, el mundo entero. Colombia, nuestros amigos de Colombia, España, Canadá. Entonces los bendigan grandemente. Y gracias por ver nuestros videos y les pido, compartan nuestros videos. Compártanlos si puede. Y también ahí me puede llamar a 75-22-1609 si quiere alguna su cancioncita. Y saludos también a las personas que ahora están cumpliendo años. A tobititos en el mundo entero. Vamos a tocar esta. Yo quiero hacer un saludito para este mes, que es el mes de los enamorados. Saluditos para todos mis amigos que están en el exterior. Los salvadoreños, mexicanos, buenos, muchos que me saludan. Gracias por los saludos. También quiero hacer un extensivo saludo para mi amiga Fernanda, que está en los Estados Unidos. Sé que esta canción le gusta a mí. Esta canción le llega porque ya me di cuenta. Así es que aquí le voy a una cancioncita que es la que usted le va a dar. Bendiciones a todos en el mundo entero que los vea. A todos en general, porque son muchos. Vámonos, tío. Dice, esta se llama la Sampesana, solo tocadita para ustedes. Con el violín, el maestro del violín, para que lo vean cómo se luce. Es un oro, tío Alfonso, un tesoro. Tenerlo, que esté vivito. Gracias a Dios, ojalá le regalen unos 200 años más de vida. Porque ese es un gran tesoro. Bendiciones, semole. Dice. ¡Solk! 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 Bueno, un saludo y disminuciones a cada uno de ustedes, puedo llamar al 652211609, si quieren buenas ocasiones. ¡Solk! bendiciones a todos, yo les bendigo bendiciones buenos días otra vez Lorencito, saluditos si, saluditos para nuestros buenos amigos que nos ven disfrutan con nuestra música muchos mexicanos nos dicen, bueno, están bonitas pero muy bonitas las canciones bendiciones amigos, les agradecemos mucho por sus comentarios bueno, si, saluditos ahí también esta linda gente que nos ven en el mundo entero, saliendo a Costa Rica, a José Roberto Costa Rica, Honduras Guatemala muchas partes del mundo una lluvia de bendiciones, Estados Unidos, México que viva México a San Luis Potosí mi buen amigo de San Luis Potosí ya de México le mando muchas saludes y bendiciones a toda la familia, a ver su esposa y sus demás hijos, una lluvia de bendiciones para todos los mexicanos que están en contacto con nosotros ah si, yo tengo una buena amiga en México que se llama Alicia García pues, saluditos Alicia muchas bendiciones así que aquí le van sus cancioncitas porque me he dicho que le gustan mucho así que aquí le vamos a dar nuestra cancioncita que especialmente va para usted como dice esta cancion saluditos a todas las como se llama teresitas saludos a todas las teresitas bendiciones a cada uno de ustedes a todas las que se llaman teresitas a todas las teresitas démosle a cargo de Michoacán para todos ustedes diferencia ¡A просé! a las llaman que se llaman que se llaman que se llaman duermen a ella que se llaman que se llaman que se llaman que se llaman para salir Y a tu casa te vengo a cantar Es que siempre te traigo en mi mente Teresita vas a dispensar Te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encuentres Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar ¡Adiós! ¡Adiós! Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Teresita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti Tus caricias me roban la calma En tus brazos me haré muy feliz Saluditos de bendiciones a cada uno de ustedes Donde quiera que estén Bendiciones a todos Una lluvia de bendiciones Y que Dios les bendiga Hoy voy a estar diciendo Para que quieras con las saludos Ahí me encuentran como Fernando Cáceres En el Facebook ¿Y tú me ves o no? Lo mismo a mí me pueden contar Como Lorenzo Anchieta En el WhatsApp Y en el Facebook Allí pues este Allí Fernando Cáceres Allí aparezco en el Facebook Puedes saludarme cuando desee contacto Bendiciones a todos Muchas bendiciones